¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a una partida con Skizu Burn al Rockerly Vamos a ver, vamos a disfrutarlo y vamos a pasarlo genial, ¿ok? ¡Vamos arriba! ¿Ascenso? ¿Eh? ¿Perdiendo? ¡Pero si! ¿Cómo pones esto? ¿Está mal? Quizás porque quedaste líder en el grupo o algo Tienes cosas más raras Sí, 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 no te voy a mentir, porque sí ¡Venga! Este partido hay que ganarlo, estamos en un estadio que tiene gente y gente Dos pizarras, dos agujeros en un lado, el otro en el otro Y de momento, sí, mucho, mucho, mucho De momento yo hice el primer toque, que es importante para mí Me siento feliz de morar lombriz ¡Bien! Mira, el compañero tiene el coche como es tuyo ¡Ay! Me ha reventado en el aire ¿Eh? El compañero tiene el coche como es tuyo ¡Me han reventado en el coche! ¡Madre de dios! ¡Ya empezamos! Ya empezamos, a verlo ¡Ey! ¡Qué buena! ¿Te la has dejado ahí? Sí, me la he enojado morca ahí Te la acomodaron, dijeron, mira, esa mate ¡Qué bueno! Pues voy a darle otra vez un primer toque ¿Qué te parece? ¡Bien! 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 Pues soy el líder, todas las que pueda, voy a dar primer toque ¡Casi! ¡Bien! ¡Uy! Se la quite ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Buena! ¡En el centro! ¡Palo dos! ¡Palo dos! ¡Palo dos! ¡Uy! ¡Palo dos ¿Qué ha pasado ahí? no he querido estorbarle bien el compañero juega bien está a nuestro nivel que somos los mejores y ellos también juegan bien el contrario cuidado si son oro seguro nosotros estamos intentando subir a oro lo más seguro es que subamos a oro rápido antes del 2047 toma reventé a quien reventé a uno reventé a ver a ver si se ve claro se ve a ver si se escuchó vamos bien para los dos bien pero yo no estaba preparado que pena hey golazo madre de dios ni siquiera me esperas para meter el gol no me lo creo ni yo con otra vez que buena mira mira ese ha sido el efecto si que bueno lleva dos goles cuantos creo que metas en este partido es que es por no no yo con dos tengo 7 me he ido de la portería golazo uy uy que pena yo pensé que iba a entrar ese sí ese sí pero así no se vale la gente me lo han quitado ayudan ellos el contrario mira mira yo estaba esperando la pelota y viene el otro y mete el gol vamos a darle las gracias bueno una victoria he quedado como agresivo agresivo cuidado 20 puntos dice que pena pero bueno vamos a ver si subo a plata 2 división 3 y tú subes a 3-4 ¿no? sí o ya subiste no no he subido estoy igual bueno solo un par de partidas par de goles patatín patatán a ver a ver ¿me quedo atrás yo? sí sí el compañero está parado espérate a lo mejor empieza ahora hay muchos que hacen eso no sé por qué no reventé a uno sin querer sigue el parado el compañero está durmiendo está haciéndose un cigarrito o porrito o viceversa no porque nos tocan siempre los compis compi caca de verdad si no me sirve jugar así de verdad no es rentable es más lo voy a denunciar ahora vuelve ¿cómo se llama? igual lo denuncio por culpa de me dieron el gol oye no no me contó primero ah mira ya se despertó el desgraciado igual lo denuncio sí me empujó ¿no? uuuh me pasó por arriba la pelota un menos casi yo le daba al otro uff a ver no 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 ay le di bicicleta amiga tienes que ver eso le di bicicleta pero al final no pude salvarla a ver hay que verlo qué pena ahí mira ay bueno venga que son dos coles quedan cuatro minutos estamos bien primer toque mío yo cuando digo no miento hey me habéis dejado sola sí defiéndete sola ja, 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 ja bueno cuidado aquí oh no a mi me había embañado bueno voy al palo 2 dile voy al compañero que estoy en el palo 2 bueno regreso cuidado nooo me cambio el rumbo menos mal que no lo metieron no nooo ja, 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 ja complicado se complica pero el primer gol no lo metieron por culpa de con mi cara sí ya nos ha desestabilizado ya me da rabia estoy atrás tenemos tres minutos para meter tres goles y se puede pero también tienen tres minutos para meter cuatro goles más bien que jugar serio si el compañero está aplicado que más apoyarla a ver si me habla el compi y hace buena buena llévatelo y venga como se llama o el flash buena marca gol no que ha pasado así le doy oye algo nos pasa queda medio tiempo para meter dos o tres goles medio tiempo de partida y podemos venga llévatela me la he quitado cuidado va a tirar cuidado que tira el otro llévatela llévatela no vamos a reventarles no que ha pasado ahí un rebote raro lo que ha sido un rebote raro a ver a ver a ver yo no lo vi muy raro lo vi normal ala 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 yo lo vi normal es el tipar es el tipar bien joder no hago más que explotarle bicicleta no lo hago pues mamá tiene que meter cuatro goles no sé cómo lo ves joder muchísimo ya un minuto y pido haga otro viaje venga bueno el primer partido lo ganamos pero ya este se nos complica lo veo chungo eh si metemos tres goles en menos de un minuto creo que estamos dentro del partido por lo menos el de la honrilla oye pero me gusto haber dado la pelota en bicicleta aunque entró en portería pero le dije sí ha sido bonito sabe me llena de orgullo y satisfacción eh con quién estaba chocando yo con quién estaba chocando yo a ver me levanten la mano mira ahí está algo joder vaya tela madre de dios ay si desde el mismo equipo no se entienden hablando jajaja bueno no pasa nada yo creo que todo fue por el primer gol aguant等等 venga vamos a felicitarlo pa' que lo diga deis buenito bonito se están combinando de mi estilo es Chukie 4 goles tenemos que meter en deis 1 minuto y pico Uy, qué pena, casi está siendo. Venga, que se viene arriba el compañero. ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! O sea, el compañero metió dos goles. ¡Gol! A ver quién metió esa, porque a mí me suena que eso fue alguien de mi equipo. No, 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 no le he puso ahí. Uy, estaba ahí, ahí casi ya. Queda atrás, pero bueno, no sé. Uy, no le pude, no me contó como primer. ¡Toque! ¡Ay, gol! ¡Bien! Tienes que verlo, le cambié la trayectoria al final. Mira, gol de Tortuga. Mira, mira, mira. Se la cambié, tío. Estaba esperando al otro lado. Muy buena. Bien. Mira, perdiendo y estoy contento. Estoy atrás. Vale. ¡Gol! ¡No! ¡Uh! ¿Te imaginas que empateemos al final? Difícil, ¿no? ¡No! Son cuatro goles. ¡Ahí va! ¡Oh, gracias! ¡Olé, olé, olé! Estoy esperando la pelota y me golpean, de verdad. ¿Qué más se puede pedir? Voy a reventar a uno de ellos, ¿vale? ¡Vale! ¡Uy, no pude! ¡Golazo! ¡Nergo Gaming! ¡Qué nombre, ¿eh? He intentado que no entrara, pero no ha colado. Bueno. Solo la diferencia ha sido mínima, ¿no? De cinco goles. Sí, la más y la menos. ¡Bueno! ¡Gracias! Bueno, bueno, no pasa nada. Mira. Llegamos uno ganado y uno perdido. ¡Y yo qué del líder! ¡Madre de Dios! Como el supermercado, el líder de 5-2-2. Y ahora viene la segunda victoria. ¡Por favor! ¡Por favor que nos toque un compi más decente! Este, por culpa de él, perdimos. El primer gol, de verdad, que al mismo que a mí me demorió. Empezamos mal y mal acabamos. Bueno, pues somos azules. ¿Qué te parece? No te vayas por la poleta. Nos toca con Mateo. Vaya Mateo. Yo soy un profesional. ¡Uf! Yo creo que está dormido Mateo. ¿Por qué esto? Creo que se durmió Mateo. ¡Oh! ¿Por qué has sido tú? En vez de él. ¡Bien! Se le ha pasado. ¡Ya está! ¡Uy! ¡Casi la meto sin querer! ¡Uy! Menos mal que no entró. Pero casi la meto yo sin querer. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Centro! ¡Centruki! ¡Bua! ¡Bua! ¡Metimos los dos! ¡Metimos los dos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Mateo se ha acordado! ¡Vamos a salir! ¡Voy! ¡Centruki! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Va otra! ¡Tremendo disparo! ¡Voy! ¡Uh! ¡Le pasé por arriba la pelota! ¡Bien! ¡Se la quité! ¡Centruki! ¡Centruki! ¡Qué! ¡Uh! ¡Vamos a echarla por el lado! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Qué pasa! ¡Que estamos así como! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estamos como muy acelerados! ¡Uy! ¡Difícil! ¡Era muy difícil! ¡Era muy difícil! ¡No he podido! ¡Ya! ¡Y fue por culpa mía! ¡El gol fue mío! ¡Ah no! Pero yo fui el que hice el toque... ¡El toque maestra ahí! ¡Movida líder de puntos! Bueno, habrá que ponerse serio. ¿Otra vez? ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Este lo dije como el partido anterior! ¡Oh, Dios! ¡He visto el futuro! ¡No, no, no! ¡Ese parecía al pasado! Bueno, quedan 3 minutos 34 por meter gol. ¿Te quedo atrás? ¡Qué buen disparo! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Le di mal! ¡Joder! ¡Le hubiera dado un pelín más! ¡Ay! ¡Hola, hola conmigo! ¡Le di mal también! ¡Ahí la quedó! ¡Se quedó! ¡Bien! 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 ¡Estoy en el pablo 2 por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Estoy en el pablo 2! Bueno, yo por delante... ¡Bueno, bueno! ¡Estoy atrás! ¡Estoy atrás! ¡Estoy complicado! ¡Estoy atrás! ¡Ey! ¡Buena! ¡No! ¡Entra! ¡No! ¡Donde va la pelota! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Cuidado a otra! ¡Tiran de larga distancia! ¿O qué? ¿Sí? ¡Y van a tirar a la vez! ¡Bien! ¡Venga! ¡Que nos ponemos en el partido si metemos un gol! ¡Ven a tirar a la vez! ¡Gol! ¡Nos Nicolás! ¡A � wiele! ¡Ah! ¡Azampada! ¡No! Venga, venga, pa dentro, pa dentro, en el agujero, en el agujero, uuuh Vamos, vamos, otra portería sola, uuuuh, bateo, tampoco, tampoco, bien, uy, casi lo meto otra vez, que suerte, que suerte, que suerte, voy a despejar porque no, Madre mía, uuh, uuh, no, vamos, hay que meter dos goles, no se como lo ves, ese te entró, ese te entró, uuh, ahí va, metelo, 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 no, oye, que mala suerte, Sí, vale, no puede ser, jugación, nosotros tenemos mala suerte, y ellos también, porque ellos han tirado unas cuantas que han golpeado la esquina, sí, pero lo nuestro, uuuh, ha llegado, uy, hasta luego, y eso, ¿qué te ha pasado? Madre mía, madre mía, bueno, llevamos uno ganado y dos perdido, sí, pero bueno, vamos a ganar dos más y quedamos en positivo, ¿qué te parece? Por la bolita, y acepto ese reto, uuh, sí, porque este está perdido, pero hay que intentar meter un gol en este, igual, que meta el gol, gana, el que no da este gol, pierde, ¿qué te parece? A mí, venga, hay que mal ganar un gol, pero entonces, nos vamos tus arriba, nos meten 40, uuuh, casi, mira, Sentruki, Entro, bueno, hey, que buen sentro, mira, ahora hay dos, vaya por Dios, vaya por Dios, uy, no, no llego, que pena, pero perdónenos, por Dios, que castigo más grande, hey, hemos recibido 11 goles en dos partidos, joder, y hemos metido solo dos, yo uno, yo ninguno, tú no, Ahí te dejo esa, ahí te dejo esa, 11 segundos, venga, buena, uy, va a reventar a uno, bueno, este no vale como, bueno, sí vale como clasifica, Pero, ha sido, bueno, segundo lugar, pues, toca ganar, he bajado, yo también, tres dos, vaya por Dios, no pasa nada, venga, que hay que ganar, Mateo, ahora se toser un poquito, Este es el antigo, es lo cual, la verdad, Sí, 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 y ahora nos tocó rico, bueno, Bueno, no pone que es, me quedo atrás, Eso es que es súper, Buena, primer toque, Un jedi, un jedi, Cuidado que van a tirar, bien, ¿Qué ha sido eso? ¿Un centro o algo? No se lo que ha sido, Bueno, rico, zampada, Zampada, rica, Venga, Sentruki, No estoy, ¿Y eso? Está muy atrás, Venga, abola, Ah, pero ha sido tu, Ya decías, Yo digo, abola, El compañero, ¿No? Tú, Sí, Venga, Aprovechar, Vamos, Mira que sentruki le he dado ahí, Uy, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ha entrado en una exhalación, No tengo turgo, Pero para nada, Golazo, No lo canques, Te lo dije, Así que lo vi, Lo vi venir, Eran dos ahí, Estaban ellos dos ahí, ¿Ves? Estaban ellos dos, Mira, Había uno aquí, Otro aquí del otro lado, Bueno, 3.58, Hay tiempo, Tenemos, Te recuerdo, Uno ganado y dos perdido, Tenemos que ganar, Estas dos partidas que quedan, Uy, Quería golpearla, Y no, La golpeé al final, ¿Qué nos parece que se pasó? Vamos, No tengo turbo, Así que si voy, Sí, Yo tampoco, Bien, Que no, Uy, Se la movió al final, Porque si no, No las clavaban, Hey, No tengo turbo, Amiga, Tenemos que meter gol, Venga, Tres minutos, Vamos, Ay, Me pasé, También, Me pasé, He hecho lo mismo, Perdón, 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 Le he dado la bicicleta, Pero, Bien, Venga, Bien, Uy, Fallé, 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 Venga, Hacé el truquis, El rico, Va y le da, Uuuuuh, 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 Dos minutos y medio, Medio tiempo, Comete un gol, Ah, La desviada, El último ha muerto, Yo estoy atrás del todo, Estoy esperando el pase largo, Este, Ahí va, A ver si entra, A ver si entra, Ay, Lo pararon en el aire, No hay que raciator, No hay que raciator, Jajaja, Cuidado, Que rebota, Uh, Bien, 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 Me ha gustado, Oye, Tres tiros tiene el rico, Te digo que es más de, Pero, De último, No, Si, Fue fatal, Bueno, Un gol más, Venga, Que hay que ganar esta partida, No, A nadie, Ahí vamos, ¿Te produce la paventa? Ay, Casi, Toma, Rebienta, Solo falta el de la victoria, Uy, Toma, Desgraciado, Por haberle dado a la pelota, Jajaja, Tuve que reventarlo, No, 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 Casi, Le llegué, Pero la metí, Bueno, Mira, Ahí no había nada que hacer, Le llegué, Pero, Ay, Uno más, Voy a tener que meter el gol, Yo, Uy, Perdón, Le he dado a Enrico, Le quité el turbo, Y metieron el gol, No, Menos mal, Uy, Que lia, Ahí, Que lo habéis hecho, Un poco raro, El movimiento raro, Ahí, Bueno, Buena, Joder, No, Más que girar, Izquierda, Izquierda, Derecha, Ah, Uh, Bicicleta, Pero, Fue fallido, Ay, Rápido, Que están solos, Están solos, No hay nadie, Gol, Gol de rico, Hola, 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 Que buena, Oh, Dios mío, Nos está salvando el pellejo, Es complicada acá, Ahora voy yo de último, Bueno, Con tu culpa, Voy yo de último, No hagas puntos, Porque si no, Paso de último, Jajaja, Voy pa'lante, Sí, Vamos a romper, Bien, Métela, Métela, Jajaja, Cuidado, 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 Rico, Desgraciado, Me golpeó, Venga, Que falta un gol, Voy, Voy, Seguimos ya en sobretiempo, Te han dado en la parte del coche, Te golpearon, Voy, Uy, La metí, No, Ha sido tú la que me chocaste, Venga, Hay que meter este gol, Venga, Un toquecito, Un toquecito, Un toquecito, Ahí entra, Ahí la toqué, Vamos, Casi te la saco, Casi te la saco, Mira, El definitivo, Mira, No se puede pedir más, Mira, Y casi te la saco, Porque estaba yo dentro, Saliendo, Mira, Qué bueno, Cómo vamos a los, Dos ganados y dos perdidos, No, No me acuerdo, Si, Dos ganados y dos perdidos, Sabes qué es lo malo, Mira la última partida ahora, Esta es la definitiva, Ey, Me han dado siete flores, Mis cinco solo, Y un perrito, Y una caja rara, He ascendido, Tú has ascendido también? Si, Bien, Bueno, Venga, Bueno, Enrico al final salió bastante bueno, Sí, Está puesto en el nombre, Sí, Pues nos toca ahora con, Ronaldo siete, Mira, Hola, Voy a perdido, Fernando Ronaldo, Mira, Vete, Y, Bueno, Yo estoy atrás, Vete eso de un solo toque, Que venga, Yo toque, Bueno, Complicado, Se lo haya, Voy con todo, Voy con todo, Uy, Animal, Si no, Perdón, Uy, No, No, Ha sido ahí, Una ensalada la cosa, Mira, 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 Porque yo choqué con Ronaldo ahí, Y le va Ronaldo la salva, Pero, Voy a regresar, Y luego yo me paso, Pues, Tenemos que ganar, Sí, Va a quedar bien en la estadística, Sí, También estamos subiendo esto a YouTube, Y la gente va a decir, Pero qué malos son, No, 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 Nosotros somos profesionales, Además Ronaldo tiene que marcar también, Uy, Sí, Ey, Voy a tratar de reventar a alguno ahí, Que esté esperando la pelota, Nada, Le pasé por el lado y nada, Ven, Estoy al centro, Al dos, Palo dos, Palo dos, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te han reventado, Oh, Me la tocaron, Espera un tiro largo, Ay no, ¿Qué ha pasado? ¿Te he hecho mal? Le iba a gastar de frente, Pero la, Perdona, Perdona, Yo, Por si acaso, Le doy, Por si acaso, Va ahí a la portería, Bien, Uy, Se quedó, Para mí, El rebote, Vamos, Para adentro, Están solos, Solos, Solitos, Bueno, Casi solos, Pues me la han quitado, Buena, Bicicleta, Jajaja, Menos mal, La quité, Le iba a dar, Menos mal, Es que estaba en pala, Ahí debajo pala, Palo dos, Bueno, Todavía no, Cuidado, Uy, Si la tocaba, La podía meter yo, Venga, Vámonos, Venga, Venga, Me atropella, El del camión de la basura, Me atropella, Uy, ¿Cómo la salvaron esa? Que podri, Oh, No, Me reventaron a mí, Oh, No, El palo, Dos, Tres, Menos mal, Porque, No, No llego, No llego, No llego, No llego, Que rabia, No tengo turbo, Uy, No, 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 De hecho, Bicicleta y no me sale, No, Auxo, Uy, Venga, Dos minutos cuarenta y dos, Hay que meter un gol, ¿Cómo lo ves? Un pesito turno, Por más que, Bien, Juelvo yo, Creo que te has reventado, Sí, 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 Sientasela, No, Qué mal va esa, Yo me moví sin querer, Yo salté para adelante, Me he saltado para arriba, A ver, Ahí, Bueno, 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 Esta es la definitiva, No podemos quedar en negativo, Dios, Que ven, Puedes, Para ti, Hay que marcar un gol, O al menos dos, Uno nos metió en el partido, Uno puede pensar, Están luchando los dos, Por el, Sí, Él no sé qué hacía, Venga, Tienes que venir tú, A meter gol, Estos he visto los dos abajo, La esquina, Y lo que hacéis aquí, Yo me fui solo, Y él me seguía, Porque él es como, Misón, Se llama Miso, Misombra, Estoy de portero, Uno más, Venga, Esquisi burn, Uno más, En ti confío, Ah, Qué pena, Iba bien, Pero era mal, Venga, Que están ahí, Haciendo, Se olvido, Sentruki, Sí, Están los tres juntos, Sentruki, Uy, Sentruki, No estoy, Entró, Gol de Ronaldo, Madre, Fernando Ronaldo, Fernando Ronaldo, Uy, Siga en el bancador, Me falto yo, Que voy de último, En la estadística, Ale, Sá現o, Venga, Voy a tocar la pelota, Voy a tocar por primero, Primer contacto, Oh, Sí, A ver, Yo me espero bajo palos, Porque si salgo, Me la pongo, Ay, 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 Venga, vámonos. Otra. Uy. Qué buena esta salvada. Cuidado que estén los dos. Uy. ¡Sí, veamos! Nooooo. Ha sido error mío. Te lo voy a decir en tu cara. Ay. Sí. Porque no pillé ahí el movimiento. Qué pena. Bueno, hay tiempo, hay tiempo del empate. Venga. Eh, me quedo atrás. Ronaldo también. Ellos no juegan muy bien. No, porque mira, se están haciendo el lío ahí. Pero bueno, luego es suerte también. Mira, por hablar. Uy, que la metí yo. Creo que he sido yo. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Ahí. La golpeo yo. Ahí. Ah, pero ha rebotado. Va. Ah, no. Sí, sí. Bueno. Bueno. Queda un minuto para dos goles. Yo creo que sí podemos. Venga, vamos, que podemos. Te quiero abandonar. No, no. Ya se quiere ir, desgraciato. Ronaldo. Por eso Messi es mejor. Messi no abandona. Messi lucha. Ajá, venga. Uy. Ahí va. Vamos, no Messi al Ronaldo. Ahí va. Pásale. 45 segundos. ¿Qué va haciendo el tío? Lo está llevando para atrás. Buah, encima me mete un meneo. Menos mal que estabas ahí. Venga, lo mete. Uy, no le di que darle con la esquinita. Quiero meterlo a él. Ay, qué feo. Qué chulo es. Es Ronaldo. Yo la quería meter. Le di, le quería dar con la esquinita. Venga, mete ese. Pues... Parece que no la vamos a meter. No sé cómo lo ve. Palo dos. Palo medio. Bueno, pues ha quedado así. Lamentablemente negativo. Una de las primeras veces que quedamos en negativo, ¿verdad? Sí. Creo yo que nunca habíamos quedado en negativo. Bueno, bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros... Yo por lo menos la he disfrutado. Tú también, ¿verdad? Sí, sí, yo también. Hemos tenido jugadas maestras. Pero bueno. Cosa del fútbol. Cosa de... A veces que se gana, a veces se pierde. Así que nada. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo vidrios. Adiós todos. Chao.